¿Está mal que el Papa no haya hablado con la disidencia o que no se haya expresado en favor de una mayor apertura política? ¿Se atemorizó el Papa o lo que pasa es que no tenía alternativa? Yo creo que las visitas de los Papas normalmente tienden a ser bastante institucionales. Francisco, él ha roto con muchos esquemas, muchas preconcepciones de la Iglesia Católica y en este sentido yo creo que al menos personalmente su visita a Cuba ha creado muchas expectativas que en el fondo todavía no se han concretado. Yo creo que un Papa que es tan rompedor para muchas cosas, que en un país democrático como Italia hace tantas cosas y que en Estados Unidos se espera, por ejemplo, que sea muy crítico con Estados Unidos, yo creo que sí que habríamos esperado y hubiera sido lógico haber esperado algún tipo de gesto, algún tipo de mensaje más directo. Es tan excepcionado que el Papa no lo ha hecho. Hubo una referencia oblicua, mencioné uno de los mensajes que el servicio no debe responder a las ideologías nunca porque se sirve a la gente y no se sirve a las ideologías. El Papa es una figura muy inteligente y todos los que han seguido la política cubana durante las últimas cinco o seis décadas saben que cualquier posicionamiento frontal al gobierno cubano no te abre las puertas, te la cierra. Hay que reconocer que el Papa ha sido muy influyente en el acercamiento entre Estados Unidos y La Habana y que de alguna manera a lo largo de su papado ha mostrado, si se permite una narrativa de una diplomacia eclesiástica muy efectiva. Creo yo que él tiende a hablar donde siente que hay la posibilidad de que pueda ser una influencia positiva y donde cree que va a ser una polémica deja de hacerlo. Cuando ve que los actores tienen una visión positiva, caso en cuestión, habló del tema de la paz y de las negociaciones en Colombia porque las FARC y el gobierno de Colombia ya están sentados en la mesa, pues ya hay una vocación de tratar de arreglar las cosas. Entonces yo creo que en este caso el Papa fue muy inteligente. Yo creo que la disidencia cubana ni dentro ni fuera de la isla van a quedar contentos nunca con nada que pase por Fidel Castro y por Raúl Castro. Es decir, hay un ambiente de todas maneras de rechazo a cualquier encuentro y legitimación de ese gobierno. Que si debió ser más explícito en el tema de proteger las libertades, quizás, pero para el Papa los objetivos de esta visita son varios y son políticos sin duda. Espiritualmente también es una tabla de resonancia. Toda América Latina está oyendo las palabras del Papa en este momento. Y también el hecho de que hable en español y hable a todo este continente, pues realmente son los propósitos principales de este viaje. Juan Carlos, acepto una pregunta a ti. ¿Es correcto que el Papa hable de institucionalidad como un recepto para la solución del conflicto en Colombia, pero no aborde el mismo tema de institucionalidad en el caso de Cuba y la democracia y los derechos humanos? Pues podría parecer un doble rasero, porque en el caso de Colombia el Papa sí dijo que el acuerdo de terminación del conflicto debería ajustarse a la institucionalidad y al derecho nacional e internacional. Y en efecto está pidiendo que se cumpla la ley, incluso la ley internacional en el caso colombiano, no está pidiendo estándares democráticos en Cuba, según han dicho los disidentes. Y yo creo que el Papa ahí puede haberse quedado corto.